Hola seres divinos, un amasté para ustedes, bienvenidos a canal Taromedio, mi nombre es Macarena. Aquí estoy con un estornudo, una atrás de otra, así que disculpenme si estornudo, pero no es nada preocupante, es el incienso que a veces me da ese estornudo. Como saben chicos, no puedo editar videos, ¿sí? Muy bien. Para los nuevos les cuento que la campana, que siempre se toca en este canal, es símbolo de mediunidad ostensiva, ¿sí? Es símbolo de una persona que trabaja con sus entidades, con sus guías de luz, obviamente, ¿sí? Porque hay guías oscuros, que lo hay, lo sabes. O sea, yo no voy a negar, si te interesan estos temas, adentro de la casillita de descripción, te dejo una lista de reproducción de todos los videos que hice al comienzo del canal, hablando de mi historia personal con la mediunidad, como lo descubrí, como hice todo ese traslado de situaciones y como es la vida de una médium, ¿sí? Y cuáles son los síntomas para que puedas tratar de ayudar a ti o a otros de tu entorno. Ahora sí, sigo con ganas de estornudar. Espero que... La campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar energías contradictorias a mí y fundamentalmente me hace conectar con Clara del Oriente. Ahora sí, agradece siempre que en el momento de la campana, porque cuando tú agradeces, tú estás visualizando, materializando cosas hermosas en tu vida. Es rápido y mentalmente agradece. Ahora sí, ¡va campana! La carta del carro, chicos, ¡ay! La carta del carro, la abundancia, los guías espirituales que les he estado hablando. ¡Wow! ¡Qué energías más bonitas! Dos más, por favor. Dos energías más para mis albinos. No se olviden de suscribirse, dar un like. Necesito la ayuda de ustedes para que el canal pueda seguir ayudando a otras personas en el mundo, ¿sí? Es un canal espiritual a través de una medio. Muy bien. Las últimas dos energías tuyas hablan de postargación, ¿sí? Yo creo que observes cómo miras algo que anhelas, ¿sí? Pero estás en blanco y negro y lo que anhelas está en color. Y hasta lucha que te estás dando a eso postargado. No sé si luchas para seguir postargando o si luchas para avanzar. Quiero pensar que luchas para tratar de ir soltando lo que no te corresponde para comenzar a avanzar en tu propósito de vida al lado de tus guías espirituales, ¿sí? Es exactamente. El tres es como cuando tú comienzas a dar los primeros pasos para encontrar ese propósito de vida que sea el que es tu propósito, ¿sí? El que te va a guiar y el que te va a dar felicidad y prosperidad porque hay abundancia. Porque cuando tú avanzas en situaciones que no es el momento y que todavía no es para ti porque tienes otros propósitos con tus guías espirituales, que por eso te digo que te hablé de esa lista de reproducción, vas a tener que ir ahí porque supongo que es para ti este mensaje. Vas a tener que soltar creencias en donde tú te cuesta mucho, ¿sí? Por eso esa lucha es contigo misma, esa lucha de seguir postargando algo que sabes en tu interior que debes hacer, pero lo sigues postargando. De cualquier manera, el universo te va a dar las herramientas para que tú te entiendas por las buenas o por las malas que debes hacer algo en tu vida. Espero que no tengas necesidad de esperar las malas, las tormentas en la vida para tomar decisiones. Hablando del amor, dice que te debes una conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Aquí vamos a hablar solo de amor por un momento. Luego vamos a ver mensajes de tus ángeles o qué es lo que debes aprender tú. Hay una separación. Se anuncia un periodo lejos de su pareja. ¿Se acuerdan que dijo que tenías que hablar a corazón abierto? Y hay una separación. Hay un soltar. Hay algo que tú vas a tener que tomar decisiones en cuanto a lo romántico, ¿sí? Clarificame la separación. Ay, ¿para qué pregunté? Bueno, el engaño. En esta relación, uno de los dos porta la máscara del engaño. Quizá por eso es que estás luchando para soltar, ¿sí? Porque en la carta de arriba, quiero que vean que dice soltar. Estás luchando para soltar algo. ¿Se acuerdan que les dije que hay una situación que está como frenando o drenando tu deseo, tu pasión? Algo que tú postergas, ¿sí? Entonces, si ya se dio esta conversación sobre un engaño, ya vamos a preguntar qué tipo de engaño, puede ser que o estés luchando para que esa separación no se dé, para que ese amor romántico, esa relación, ese amor se vuelva a reactivar, o simplemente la separación se va a dar. Si vamos a preguntar, clarifícame el engaño y la separación. El engaño primero, por favor. Clarifícame el engaño. Doce copas, ¿eh? Aquí hubo un amor que, bueno, yo no les, no les, no les endulzo los oídos. Ustedes los están viendo. Hay un engaño, una pareja, una pareja que estaba bien. Una persona es, ok, una persona, una persona que es bastante posesiva, hay un 10 de espadas, sí, hay un 10 de espadas en tu inconsciente, hay un gran dolor. Madre mía, señoras y señores, esta lectura viene muy fuerte. No se olviden, por favor, que es una lectura general, yo no lo digo nunca, porque tengo entendido que si ustedes están en un canal de tarot, saben que estas lecturas son generales. Si no aplica contigo, simplemente lo sueltas, porque es para otra persona. Si quieres una lectura personalizada, debes agendar conmigo, te dejo mi teléfono, mi WhatsApp, abajo, ¿sí? Y generalmente vas a tener que esperar un tiempo, porque la que hace las lecturas soy yo. Acá no hay gabinete ni nadie más que hace nada. Las cosas las hago yo directamente, porque es un trabajo de media unidad, ¿sí? La reina de bastos. Tú vas a tomar unas decisiones que quizá vayan a hacer que tu vida avance. Que todo eso que tenías postergado es como que gira, ¿sí? Veo como que la cuestión de parada, 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 por mucho tiempo estancada, de repente das como una decisión, haces como una decisión que produce un movimiento en esta relación amorosa. Digamos que un poquito de echar humo, ¿sí? Acá Clara me muestra el dragón echando humos. Aquí hay alguien que no se guardó nada. Cuando dice corazón abierto, un diálogo a corazón abierto, para muchos de ustedes hubo un gran reclamo. No me gustan los reclamos, porque los reclamos, si tú tienes que reclamar algo a alguien o luchar por algo, es como que ya no fluye, en mi parecer. Siete de pentáculos. Es el momento que tú entiendas que lo más importante ahora en esta energía, para muchos de ustedes, va a ser su bienestar económico, su abundancia económica. Hacia eso vas a apuntar y hacia eso te vas a enfocar, ¿sí? Muchos de ustedes. Clarifícame, por favor, ese siete de pentáculos. La casa y el amor. Es como que ustedes tienen otras prioridades, como por ejemplo, fácil, ¿no? Comprarse una casa, comprarse una independencia. Estás luchando por tu situación económica, ¿sí? Quieres recoger los frutos de tu esfuerzo. Es como que estás enfocándote en eso y estás luchando por eso. Que tienes, que dejaste para atrás, dejaste algo para atrás y lo estás atrayendo para el presente, para que se te pueda dar en el futuro. Y en el futuro se te va a dar con creces, con intereses. Exacto, porque va a crecer. Así es como que la recompensa te viene muy grande porque es como que traes algo del pasado. No es alguien o algo, sino que es como que revives un trabajo, un sueño, una pasión. Algo que tenías como estancado en el pasado. En lo que te digo, que postergabas. Hay algo que tú te estabas postergando, que lo tenías muy oculto o muy en secreto, ¿sí? Pero vas directo hacia dar una vuelta, un giro en tu vida. Vas a tomar impulso con esa reina de bastos, con el acompañamiento de tus guías, ¿sí? Si es un amor, por el momento vas a dejar las cosas tranquilas, vas a dejar tomarte un tiempo y vas a dedicarte más a la estabilidad financiera o también la estabilidad de tu salud, ¿sí? Porque tengo la luna acá, o sea, estás más enfocada también o enfocado en temas que tengan que ver con la tranquilidad, ¿sí? No más ansiedad, no más problemas de estados nerviosos o de situaciones ocultas. Algo sale a la luz y no te permite más situaciones que permanecían ocultas o que simplemente a veces las personas nos negamos a ver. Aquí hay una lectura de separación. Si no aplica en el tema del romance, aplica en cualquier entorno de tu familia. Te has separado de alguien de tu familia y has tomado distancia. El liderazgo, es lo que te digo, tú tomas liderazgo en tu vida, si vas por un liderazgo más que económico, y los ancestros espirituales están rodeándote. Sí, está la comunidad. Yo ya te había mostrado, creo que no. Aquí están tus guías espirituales, haciéndote totalmente, digamos, como el aguante, el respaldo, para que tú puedas tener la fortaleza que necesitas para dar esos pasos, esas decisiones que tienes que dar para dejar de postergar lo que tanto anhelas. Hay algo que tú anhelas con mucha fuerza, es un avance en alguna cuestión de tu vida, un trabajo, un estudio, o simplemente terminar algo, comenzar algo nuevo. Es algo que tú lo tienes en el alma, ¿sí? Y lo llevas con un dolor, porque se acuerdan que estaba como un 10 de espadas. Es como que lo llevas oculto y con un gran dolor. El ángel de la comprensión. Vamos a ver qué te dices. No juzgues ni intentes comprender lo que te ocurre únicamente con la cabeza. Intenta mirar las cosas con otros ojos, con los ojos del corazón. Ángel de la comprensión. Ahí te lo dejo. Ser divino. Creo que está bien clarito y me gustó mucho. Ahora sí, toma esas decisiones que tienes que tomar. No sigas postergando situaciones que tú quieres tomar liderazgo en una comunidad, en un trabajo, en una empresa. Tú quieres emprender algo o liderar algo en tu vida, ¿sí? Como les dije, muchos de ustedes están buscando la estabilidad, la estabilidad en la salud y también la estabilidad económica, ¿sí? Esa es la prioridad de muchos de ustedes. También les dije que hay engaños que puede ser en lo romántico o puede ser con alguien de su entorno. Tengan cuidado con lo que ustedes cuentan a sus personas de su entorno, ¿sí? Lo que el alerta aquí es guarda secretos y mantente con tus proyectos de vida ocultos, ¿sí? En este momento, por lo menos, ¿sí? Y ojo también con discutir con las personas de tu entorno. Hay una alerta de no discusión, sino de dialogar. Ahora sí, namasté.